Un lugar donde los sueños cobran vida y las emociones son el lenguaje de la realidad. Cada paso es una historia. Todos somos actores de esta película. Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca. Del 10 al 17 de agosto de 2013. En defensa del cine nacional. Toluca el escenario. Nosotros los actores. Para más información www.fictoluca.com